Mi niña bonita ¿Quiere algo que decirme mi niña? ¿Qué bonita? ¿Quieres hacer que te haga un beso? Dale un beso Dale un beso Dale un beso tú, tú, ven tú Dale un beso tú A mi niña tan bonita ¿Por qué? ¿Por qué? Dale un beso a mi niña ¡Dale un beso! ¡Dale un beso! ¡Beso beso a la niña! ¡Deja a la niña sin beso! ¡Bes! ¡Dale un beso a la niña! ¡Dale un beso a la niña! ¡La niña no quiere más beso! ¡Dale un beso a mi niña! ¡Bienvenidos a todos a Pinulivo! Hoy es nuestro día de conmigo ¿Y sabéis qué hemos hecho? Como las señas somos un poco brujillas en este colegio Hemos cambiado la sala de profesores La hemos adornado un poquito Y hemos hecho la casa de la bruja peruja ¿Queréis pasar a conocer a nuestra bruja? ¡No! ¡Pues tú te quedas ahí fuera! ¡Pasad! ¡Pasad! ¡Os vamos a enseñar una última especial! ¡Pasad! 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 Para encontrar trabajo, para encontrar, bueno, para mantener amor y para que vuestros niños se porten bien, yo que vosotros la probaba. ¡Mamá, cuja! Bienvenidos aquí por aquí. ¡Pasad! Que hay más gente por allí, que no se quede nadie afuera. ¡Pasad! Cari, aquí al suelo, al suelo. ¡Pasad! Bueno, voy a enseñarles en esta noche a preparar una próxima mágica, un elixir maravilloso y supuestamente perfectamente negroso. ¿Para qué, niño, lo que haces? Lo primero que necesitáis es una olla. ¡Qué olla grande! Para preparar este elixir. Trae la, hombre. ¿Pero cómo que no tienes la olla? Bueno, coge el orinal del abuelo, que también vale. Lo primero es el orinal del abuelo, un recipiente, para poder preparar esta próxima maravillosa. El primero de los ingredientes que vamos a utilizar. Dile lo que es, pirujín. La base de nuestra preparación. No, no, la base, la base, la base. El líquido. ¿Dónde está? ¿No quería ver cómo cocina? ¿Qué es? ¡Pis! ¡Pis! ¡Telefante! ¿Telefante? Aquí lo hemos anotado para que nadie se ospide. ¡Telefante! Y si no, uno a la mañana, recién levantado, como para ganar de la misma. ¡Vamos, vamos, vamos! Ven aquí, ven aquí, pirujín. Ahora sí. El primero de los ingredientes que vamos a utilizar, ¿cuál es? Los dientes vampiros. Llévale, llévale. Al niño para que pruebe los dientes. ¡Ah! Sí, se anima. ¡Ah! ¡Ah! A ver, necesito un voluntario o voluntaria. Por favor, un voluntario. Ven, que está ahí de brazos cruzados. Ven, ven aquí. Que no voy a ser la única que va a pasar papelón esta mañana. Venga, hazle probar los dientes sangrientos. Ponle una hermosa cantidad de dientes llenos de sangre a nuestro elixir. Venga, hazlo, hazlo. Aquí, ahí, sí. Esta mujer no cocina mucho en su casa. Muy bien, muchas gracias. El próximo ingrediente. Gracias. El próximo ingrediente. ¿Cuál es? Dilo, pirujín. El... Aquí, a la de rojo, a la de rojo. Venga, tráela, tráela para aquí. ¡Pruébalo! Que tus niños no dicen nada cuando tú le cocinas. Venga. ¡Pruébalo! Cállelo un poquito, la verdad. ¡Niami, niami! ¡Niami! 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 Otra pósima maravillosa, estos bocos de ogro recién extraídos. Oye, muchas gracias. El próximo ingrediente es fabuloso. Son pelos de sobaco de mi amigo Manolo que tiene un chiquito y anoche sacaron tus llentos cubiertos. ¡Pruébalo! ¡Pelos de sobaco! Son todos ustedes, ¿vale? ¡Sin miedo, sin miedo! ¡Qué bueno! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Bueno, qué bueno! Bueno, agrégaselo a nuestra próxima mágica, por favor. Vamos a agregárselo. ¡Pruében todos! ¡Todos! ¡Suficiente! ¡Muy bien! ¡Oh! ¿Con qué seguimos ahora, pirujín? ¡Ojos de cabrito! ¡Ah! ¡No! ¡No me decís, a lo cabrito! Bueno, no me decís nada. ¡Mmm! ¡No me pregunto la cuchara dentro! ¡No, perdón! ¡Me sigo todos! ¡Yo voy a comer tus oníbes! ¡Ahhh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! un poquito más otro ingrediente te nunca puede faltar una exquisita saliva de león despierto desde las 5 de la mañana ven aquí el generalife ven aquí prueba la saliva sacada del león muy bien muchas gracias y el último ingrediente te lo va a poner pirujín abre la boca pirujín que necesitas alimentarte pirujín muy bien y ahora cuéntales a todos lo que tanto te gusta pirujín sangre ¿sangre de quién? mi vampiro muy bien toda, 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 toda y el último de estos ingredientes fantásticos y maravillosos es está contenido guardado durante mil años en este recipiente que contiene la turencia de bruja venga mucha turencia mucha turencia mira mira que bien huele revolver 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 muy bien y ponle un poco más de pizza elefante para que todos puedan probar nuestra cosa maravillosa y ahora a probarla si tocan tropezones no pasa nada esto es como el gafacho venga a probar de uno en uno en finita vamos yo, yo, yo toma necesito posse con tropezones con todo está bueno de verdad está bueno de verdad de verdad